Un cordial saludo para todo el equipo de Aquí Entre Nos y para todas las amigas y los amigos que en este momento nos están viendo. Vamos a hablar de un tema muy interesante en esta cápsula informativa. Hay un tema que yo vengo tratando en los últimos años y en los últimos tiempos y es acerca de la cultura microondas. Sí, como usted lo oye. Un tema interesante que Dios me ha venido revelando para trabajar con la gente. Acerca de por qué tenemos tan poca tolerancia a la frustración. Por qué cada vez hay más violencia en las casas. Por qué cada vez en mi consultorio escucho más a las parejas que me dicen que se golpearon, que se agredieron, que tiraron cosas. Por qué cada vez escucho más que las personas se van de los trabajos y los dejan literalmente tirados. Por qué cada vez veo más gente amargada en su alma, en su corazón. Yo me preguntaba, ¿qué es lo que viene ocurriendo? Y un día Dios me habla y me dice, están viviendo en la cultura microondas. ¡Guau! ¿Qué es eso? El microondas es una de las cosas más maravillosas que se inventaron en los últimos años. Es una cajita, un aparatito, que en un minuto, en 30 segundos, te saca la comida caliente, que en 10 minutos te cocina unas papas deliciosamente y te hace un puré de papas. Debo decirle que hace muchos años, cuando la cultura, cuando el microondas no existía, las personas tenían que cocinar y calentar en los discos, en los fogones, la comida. Y los chiquitos venían con hambre de la escuela, sí, pero no había ningún problema. Y se esperaban los cinco minutos a que calentara la cocina y los 10 minutos a que se calentara la comida. Y las mamás movían la olla una y otra vez, una y otra vez, porque si no, una parte de la comida quedaba caliente, pero la otra parte quedaba fría cuando la servían. Y media hora después estaban comiendo y agradecidos con Dios. Hoy día, un minuto es eterno. Los niños llegan, ponen el microondas un minuto. Y a los 30 segundos están desesperados y muchas veces están hasta vociferando, porque ese minuto de microondas se hizo eterno. Eso viene ocurriendo en los últimos tiempos. El ser humano quiere todo muy rápido. El ser humano en este momento ya no quiere pagar el precio por nada. No queremos hacer dietas y tener que comer saludable un día tras otro, un mes tras otro, hasta poder lograr el efecto. No estoy en contra de las cirugías ni a favor, no estoy diciendo eso, pero es más fácil una cirugía donde en teoría no haya que pagar un precio. Es más fácil no hacer ejercicio para tener el resultado correcto. Es muy triste, pero me he dado cuenta también que en los últimos años la gente compra los títulos universitarios, los títulos de colegio. Hacen trampa. Es más fácil no estudiar largamente una carrera, sino hacer cursos por internet y luego sentirse profesional. Y muchas veces cometemos errores gravísimos. Muchas personas eligen el camino más fácil, porque no tienen tolerancia a la frustración, porque la cultura microondas hace que todo lo quieras ya, instantáneamente. Y yo debo decirle que no se puede de esa manera. Una fruta que maduras a la fuerza, un banano, una banana que maduras a la fuerza, sí se va a ver amarilla por fuera, pero va a tener un amargo ahí adentro y no vas a averiguar. Yo te invito a que lleves los procesos como debe de ser. Dura lo que tengas que durar en el noviazgo. Espérate a conocer a la persona antes de casarte instantáneamente, para que no sea instantáneamente que también te divorcies. Quédate en un trabajo. No salgas huyendo antes de tres meses simplemente porque algo no te gustó. Conoce a las personas. No las deseches antes de tiempo solamente porque te fallaron una vez y las desechas. No agredas a tu familia ni la lastimes simplemente porque algo no hicieron bien en el momento. No debemos vivir bajo la cultura microondas. Debemos aprender a cocinar el amor y el afecto suavemente. Muchas gracias y nos veremos en otra cápsula informativa.